Jefe de Estado venezolano, el día de hoy va a sostener un encuentro con el expresidente de España. Ya vemos en pantalla, acompañado de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, se dirigen en este momento al despacho 1 del Palacio de Miraflores para reunirse con el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, como parte de la agenda de trabajo que desarrolla el presidente el día de hoy. Desde el Palacio de Gobierno, donde se tiene previsto, aborde importantes temas de interés para el país. Una agenda de trabajo que ha iniciado desde tempranas horas, precisamente hoy cuando el mandatario venezolano, arriba a sus 54 años, desde tempranas horas de la madrugada, ha recibido felicitaciones a través de las redes sociales, a través de la etiqueta numeral 54 años y los que faltan. Ha recibido el mandatario nacional las felicitaciones correspondientes y el máximo jefe de Estado también ha respondido estas felicitaciones y ha ratificado la disposición de continuar con las políticas sociales y económicas en beneficio del pueblo. Allí ya vemos en pantalla parte del encuentro que sostiene el jefe de Estado venezolano. Es acompañado por uno de los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, también está presente. La primera combatiente, Silvia Flores. Pero escuchemos parte de las palabras que en este momento y del audio ambiente que a esta hora, como parte de este encuentro, se desarrolla aquí en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. Una conversación muy amena entre ambas delegaciones donde asiste también la Canciller de la República.